Buenas noches, la Comisión de Constitución aprobó algunos de los pedidos de reforma planteados por la OMP a fin de hacer posible un proceso electoral más fluido, más rápido, que no repita el trauma de estas últimas elecciones regionales y municipales. Y, por ejemplo, ha aprobado que se basten cuatro copias del Acta y no cinco, que no sea necesario ya usar tinta indeleble, que era un elemento ya obsoleto, considerando los avances de la RENIEC, en lo que se refiere al registro de huellas digitales. En fin, y algunas, dos o tres normas más. Pero no aprobó quizás la más importante de las propuestas de la OMP, que era ampliar de 60 a 90 días el plazo para la inscripción de las listas congresales. Porque, según la OMP, ese plazo de 60 días era muy corto, muy corto, por ejemplo, para procesar todas las tachas y para finalmente tener la lista definitiva de los candidatos, considerando la cantidad de candidatos que va a haber al Congreso. No sabemos cuántas listas se van a presentar finalmente. Entonces, no aprobó eso, no sabemos exactamente por qué razón. Y tampoco aprobó que los mayores de 70 años no sean miembros de mesa. En fin. Y algo que no ha sido planteado por la OMP, pero sí es un reclamo de la opinión pública, de la sensatez hace mucho tiempo, es la derogatoria de la llamada ley seca, ¿no? Es una cosa absolutamente absurda, que refleja un paternalismo que no tiene nada que ver con los tiempos en los que andamos. Pero parece que los paternalismos son los que finalmente están gobernando muchas decisiones del Ejecutivo, como este decreto supremo que obliga a estar inscrito en algún seguro para, digamos, postular, para acceder a un crédito del sistema financiero, que es una medida intervencionista absolutamente inaceptable. Y de un paternalismo en general, la obligatoriedad de un seguro es de un paternalismo que ya no se justifica en una sociedad en donde la mayor parte de los ciudadanos son esos ciudadanos responsables que pueden decidir si quieren tomar o quieren tomar un seguro, ¿no? Y es hora, pues, de empezar a romper estos criterios, salvo que se esté escondiendo detrás de eso, pues, intereses de empresas que quieran vender seguros amparadas en la obligatoriedad. Bueno, María Luisa Málaga, presidenta ejecutiva de IRTP, es decir, Canal 7 y Radio Nacional, acudió al Congreso a responder a por qué había el Canal 7 transmitido el lanzamiento de Mercedes Arauz a la presidencia discriminando a los demás, es decir, favoreciendo a la candidata del APRA o del gobierno. Y la respuesta de María Luisa Málaga es que no hay ningún favorecimiento porque se va a transmitir todos los lanzamientos, todas las proclamaciones de los candidatos, por ejemplo, ahora este jueves parece que sería la de Pedro Pablo Kuczynski, sería transmitida, más adelante sería la de Toledo, en fin. De modo tal que habrá equidad, lo que tiene que haber, sin duda, porque el Canal 7 no es, no debería ser en todo caso, un canal del gobierno, sino del Estado, en buena cuenta de todos los peruanos. Se han presentado hoy día proyectos de ley que prohíben el pago de indemnización por despido arbitrario a funcionarios de confianza. Esto ha sido anunciado por el propio presidente del Congreso, el doctor Sumaeta. Sin embargo, hay que decir que los dos o tres proyectos que hemos visto pues cometen un error, y es que efectivamente prohíben que los funcionarios de confianza puedan hacerse acreedores a un despido por, a una indemnización por despido arbitrario. Pero según nos explicó acá, el directorio ejecutivo de Servir, pues de hecho los funcionarios de confianza no tienen derecho a esta indemnización. El caso del señor Barrios, así como otros presidentes de institutos o de instituciones, pues no cae exactamente dentro de lo que se llamaría funcionario de confianza. El funcionario de confianza es el funcionario de un ministro o de un presidente de salud, sus funcionarios de confianza. Pero un cargo como el de salud o el presidente del Banco Central de Reserva, por ejemplo, son cargos llamados regulados, que tienen un plazo definido en la ley o en la Constitución y que son designados de distintas formas, según lo diga la ley, en algunos casos, por ejemplo, por concurso público. Bueno, estos son casos distintos, entonces que había que regular. Por supuesto, estos proyectos de ley no han hecho la investigación suficiente o necesaria, como siempre. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con el ministro de Economía, Ismael Benavides. Vamos a estar luego también con el alcalde de Echarate, este distrito de la provincia de la Convención en el departamento del Cusco, que es el distrito más rico del Perú porque tiene un canon absolutamente millonario que viene de la explotación del gas de camisea. Vamos a ver si efectivamente pueden hacer uso, pueden gastar el canon y en qué lo están gastando. Regresamos. Gracias.